Bien, y Busca Empleo, este viernes 22 de octubre se llevará a cabo una feria de empleo en Sprindle, donde tendrán la oportunidad de hablar con empleadores que están en busca de empleados bilingües. El evento comienza a punto de las 9 de la mañana, culminando a las 4 de la tarde. Irma Chávez, directora de Conexión de Negocios Latinos, nos da más detalles. Bueno, el objetivo es que las personas que están buscando trabajo encuentren trabajo y las personas que están necesitando empleados puedan agarrar nuevos empleados. Entonces, vamos a tener ahí varios negocios locales y varias organizaciones que estarán agarrando personal. Necesitan personal bilingüe, necesitan personas que hablen solo español, porque hay de diferentes compañías allí o negocios locales. Recuerde traer su hoja de vida o resumen a la feria de empleo. El evento tomará lugar en la 1301 East Robinson Avenue Suite B16 en Sprindle. Así es que a tomar ventaja de esta oportunidad laboral.